Hola, hola, buenos días para toda esta gente bonita que está allí detrás de esa pantallita, yo deseándoles un bonito y excelente día para todos. Que tengan un bonito, feliz fin de semana, allí donde ustedes se encuentran, en esos países, lejos de su patria, lejos de su gente, de su familia, pero siempre con un corazón grande y una iniciativa siempre para poder seguir adelante, trabajando y luchando por lo que ustedes quieren lograr en su vida. Éxitos para esas personas bonitas que se encuentran allí y siempre arriba de esos ánimos. Yo digo que no importa lo que la vida y los obstáculos nos pongan en el camino, siempre tenemos que salir adelante, luchando y con esos ánimos de siempre. Saludos para esa bonita gente. A veces, como yo digo, no es fácil levantarse y decir de nuevo, ahí voy, pero siempre, siempre, siempre tenemos que tener la fortaleza con ayuda de Dios para salir adelante, mi gente bonita. Así es que saludos, feliz fin de semana para todos. Amén, abracen, digan que quiero a sus familias porque el tiempo no se detiene. El tiempo no espera nadie, cuando menos sentimos, nos han caído los años, nuestros hijos han crecido, quizás nuestros padres han envejecido, igual que nosotros, pero siempre tenemos que tener la actitud positiva ante todo. Así es que arriba de esos ánimos de nuestra gente en el camino siempre nos vamos a encontrar con gente injusta o con gente muy, muy positiva para nosotros, pero igual siempre tenemos que tener el ritmo mejor del mundo. Así es que saluditos, saluditos, es que bendiciones para toda esa gente bonita. Chao.